Muy buenas noches, familia misionera. Buenas noches, gracias por estar ahí del otro lado, pendiente del programa. Gracias porque una vez más podemos estar compartiendo junto a ustedes cultura familiar, un programa que fue creado para poder charlar de las cosas que surgen en casa, poder estar juntos con ustedes y poder hablar un poco de un montón de cosas que pasa dentro de la familia. La verdad que durante la semana siempre recibimos mensajes, llamadas y contentos. Estamos contentos porque podemos dialogar con ustedes, podemos recibir las inquietudes y así vamos armando los programas. A medida que pasan las cosas, a medida que van sucediendo situaciones en casa, vamos armando el programa. Y hoy no es la excepción porque tenemos un programa de algo que se está hablando muchísimo en todas partes. De algo que quizás estamos padeciendo en nuestras casas, de algo que pasa en todas partes y para eso tenemos una invitada especial. Pero antes de entrar al tema, quiero mandar saludos. Vos sabés que me dices, Julio, no arranque el programa si no, mandá saludos. Así que ahora me acordé. Y desde el primer programa, hoy de hecho, cumplimos ya un mes de cultura familiar. Así que cumplimos la semana pasada y no nos dimos cuenta. Queremos agradecer porque queremos ser agradecidos gracias al canal, canal 6, a Jorge Curle. Gracias a Dios porque podemos estar acá. Realmente es un privilegio poder compartir con ustedes. Y ahora sí, mandar saludos. Mandar saludos a mi cuñado Germán que está del otro lado. Germán, abrazo grande. A los compañeros de trabajo también que me dijeron, Julio, mandá saludos. Bueno, saludos a Marcelo, a Mariel, a Susana, a Flavia, a Gaby. Realmente, seguramente están juntando leña por el tema del frío porque hacen frío. Así que saludos grandes ahí a la gente, a los chicos. Y bueno, agradecidos. Agradecidos porque nos encanta estar acá hablando de las cosas que pasan en casa. Y yo con mi mate acá porque hace menos 50 grados, más o menos, porque un frío en todos lados. Realmente tuvimos que sacar el poncho otra vez. Así que realmente podemos tomar un mate todos los días. Yo tomo mate siempre con mi esposa. Carol, ¿cómo estás? Todo bien. La verdad que, bueno, de vuelta contentos de estar acá, ¿no es cierto? Y de poder hablar y tener el espacio para tratar de este tema que hoy en día nos afecta a todos. Que es el estrés, justamente. Que decís, wow, el estrés. Ay, anda estresado. Bueno, sí, todos nos podemos estresar. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de eso. Y bueno, ahí desde tu casa, con la colcha hasta acá. Sí, conectate y no te pierdas. También nos podés dejar tus mensajes en el teléfono. Que no me acuerdo el número. Pero los chicos seguramente lo van a poner en pantalla. Y déjanos tu mensaje acerca de cómo estás pasando esta cuarentena. ¿Qué para vos es el estrés? ¿Qué es lo que no es? Y a medida que vas viendo el programa también, anda comentando por ahí alguna pregunta que surja. Acá la tenemos a una profesional del tema. Así que vamos a interrogarla y sacarle el jugo hoy. Vamos a presentar a nuestra invitada especial. Vamos a ver, espera que se presente. Ella se llama Carla Cáceres. Bienvenida. Bueno, muchas gracias chicos por la invitación. La verdad que muy contenta de estar esta noche con ustedes, participando. La verdad que hice hoy un recorrido y volví a ciertos libros para hablarles sobre el estrés. Y poder responder sus inquietudes sobre este tema. Como dijeron que todo el mundo decimos estrés, estrés. ¿Qué es el estrés? Estoy estresado. Bueno, vamos a lo que preparé hoy. Es justamente en base a los mitos, creencias que tenemos. ¿Qué es el estrés? Y por ahí me deparaba que por ahí se tiene como creencia que el estrés es una enfermedad. Bueno. Antes de entrar al tema. A mí hay algo que hablaba con la gente grande, por ejemplo. ¿Por qué la gente grande dice, bueno, pero antes no existía el estrés? Como que antes, viste, que no había estrés. Porque no, no me hables de esas cosas modernas que vienen ahora. Y vos hablás con la gente grande, qué sé yo. ¿Por qué crees, Carla, que antes el estrés no era una situación que parecía en casa y que sucedía en casa? Bien. Lo que pasa es que antes, hoy en día se habla mucho más de ciertas situaciones. Comunicamos más nuestras emociones también. Y es muy importante saber identificar qué nos está pasando. Y obviamente, de este último siglo, tenemos que decir que el estrés siempre estuvo. Porque es una situación que se le depara al ser humano de alarma, que lo coloca en una situación de tensión, una situación perturbadora, donde tiene que responder a eso, buscar en sus capacidades poder responder a esa demanda, a esa perturbación externa o quizás interna, en base a sus recursos. Entonces, como yo decía, antes quizás los sujetos, las personas en sí, nuestros abuelos, daban como algo cotidiano presentarse a una situación de alarma y lo daban como algo natural, que era, lo podían decir, esto se llama estrés. Claro, como antes no había una identificación del problema, de la situación, digamos. Antes, por ejemplo, yo vengo del interior y decían, no, si cualquier cosa salíamos a dar una vuelta en el patio, la gente la acolió, no, no pasa nada, porque yo sí me sentía medio nerviosa, me iba a dar a comer los chanchos y están ahí plantando algo y con eso ya me despejaba, qué sé yo. Pero estrés, entonces, si pudiéramos definir, ahora se nota más el estrés, vos escuchás, y más en tiempo de la cuarentena, empezamos a escuchar, y cuando buscamos el nombre del programa de hoy decimos estrés 5.0, como que un estrés moderno, esto que empezó a surgir a través de la cuarentena, de situaciones que se empezaron a generar en las casas, el famoso estrés. ¿Qué es el famoso estrés, entonces, si tuviéramos que definirlo de una manera práctica? ¿Qué es el estrés? Bueno, el estrés en sí es una situación de alarma, una situación perturbadora, que me demanda hacer algo, que está sobre mis capacidades, que me exija un poquito más a tratar de cumplir eso. Por ejemplo, hoy, por ejemplo, la reunión acá, tenemos que hablar dos cosas importantes que quiero traer también. Ya dije que el estrés no es una enfermedad, que es algo que se puede controlar, entonces no podemos decir que es de cura, porque si no es enfermedad, entonces tiene un control. El estrés puede ser estrés positivo o estrés negativo. ¿Cuándo podemos diferenciar que hay un estrés positivo o negativo? En cuanto a eso, podemos decir que el estrés, por ejemplo, esta situación hoy de venir acá, compartir con ustedes, prepararme todo el día, decir, bueno, voy a leer tal cosa, a ver qué me faltó acá, Julia me mandó una guía de preguntas, bueno. En base a eso, es una situación estresante. Y eso se llama eu-estrés, que es el estrés positivo. Cuando me implica que yo me exijo para tratar de cumplir una meta, un objetivo, cuando tengo que rendir una materia, por ejemplo, es, ay, estoy estresado, que no voy a llegar, que no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Es un estrés positivo porque me motiva. Es un impulso para adelante, para cumplir una meta. Eso está bueno. Hay situaciones que nos llevan a enfocarnos para salir beneficiados de esa situación, para poder enfrentarlo, digamos. Totalmente. Entonces, es estrés positivo. Ese es un estrés. Nos lleva, nos impulsa. Totalmente, porque nos perturba, nos moviliza, exige algo de nosotros, nos provoca una tensión, nervio, me duele la espalda, todo. Pero es un estrés que me impulsa y me motiva porque hoy yo tengo que venir y darle una charla que el público se entere de que es el estrés, ¿no? Y después está el estrés que es negativo. Y ese es el que trabajamos mayormente en el consultorio. Cuando nos acuden, por ahí Julio me decía, y hubo demanda, obviamente que hubo demanda en estos tiempos, más por la pandemia, del estrés negativo. Que el estrés negativo es cuando nos aparecen los famosos síntomas, tanto fisiológicos como psicológicos, emocionales, perturbaciones psicológicas, temor, miedo, emocional, tristeza, angustia, me siento que quiero llorar, ¿no? Y fisiológico, múltiples factores. Que ese es el estrés crónico, que es el que tenemos que prestar atención. Eso es cuando supera, digamos, cuando se extiende el estrés, cuando no lo tratamos, cuando empiezan a... Porque tenemos que decir, un estrés agudo que es provisorio en el tiempo. Y después tenemos el estrés crónico, que es el que se prolonga y se instala. Y me es recurrente, todo el tiempo estoy estresado, no puedo conciliar el sueño. Por ejemplo, me quiero aislar, no quiero ver personas. Esas son las consecuencias. Bueno, le voy a explicar un poquito de las alteraciones, tanto fisiológicas como psicológicas que pueden producir. Como le decía, estamos en estado de alarma. Eso exige que nosotros estemos, por ejemplo, un mayor gasto de energía, ¿no? Sí. Cuando producimos un mayor gasto de energía a nivel fisiológico, tensamos nuestras extremidades. Entonces, por ejemplo, a la hora de dormir, yo me voy a dormir, tenemos que estar en un estado relajado para descansar, ¿no? Entonces, si me acuesto de un día estresado, de haber pasado por una situación estresante, hace que, por ejemplo, mi sueño no sea un sueño reparador. Reparador. Entonces, si tenemos que definir, definimos ya lo que es el estrés, ¿cuáles son los síntomas que hay la gente que seguramente está del otro lado, dice, o quieren preguntar, está abierto el teléfono, nuestras redes sociales para preguntar cuáles son los síntomas para identificar el estrés, ¿sí? Porque a veces pensamos que, bueno, son sentimientos momentáneos, son situaciones, bueno, es normal que pase. Y la verdad que el estrés no es normal, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos nosotros cuando tenemos estrés o cuando empezamos a tener algunos síntomas? Bueno, justamente en esto, cuando se nos acelera, por ejemplo, el corazón, porque obviamente hay una mayor circulación de la sangre, nos bombea más rápido, estamos tensos, nerviosos, respiramos más aceleradamente, y el estrés nos implica el crónico ataque o huida. Dos estados de que yo estoy al modo defensivo, de un mecanismo que recurro, ¿no? Que reacciono de esa manera, digo. Claro, claro. Ataque o huir. Y esto que estoy hablando primitivamente, en el momento allá de las cavernas, donde las personas se guardaban en sus cavernas, y ante una situación que venía, no sé, víboras y todo eso, te estoy hablando de tiempos primitivos. Sí, sí, sí. Claro, o sea, el temor, el ataque, ataco o me huyo. Y eso también hoy en día podemos decir, ¿no? De estas situaciones, que por ahí no nos están atacando animales ni nada, pero por ejemplo, como decía hoy el ejemplo, venir acá o tener una junta en el trabajo, o el tránsito, que no voy a llegar a tiempo a la oficina, me genera una tensión, una cosa. A ver, y si esto todos los días, ¿qué hago con esto? Si todo el tiempo es recurrente, todo. Entonces, esto de identificar, poder darme cuenta si yo no estoy descansando bien, mi alimentación, mi estado de humor con las personas que me rodean. Entonces, eso es sumamente importante, pero lo primero que va a hacer ruido es ahí, donde, ¿con quiénes yo comparto? Si yo estoy todo el tiempo irritable, de mal humor, porque si está, imagínate, si tu sueño está alterado. Se empieza a alterar todo, digamos. No nos descansamos bien, justamente que el sueño es, como dije, un estado reparador, donde tus recuerdos, las vivencias del día, se van acomodando en el momento de descanso, de reposo. Por eso es importante un sueño, descansar bien, el sueño de noche, no el de día, ¿no? Porque muchas veces, bueno, hay personas que no pueden, por ejemplo, dormir porque tienen trabajos de noche, pero lo posible se recomienda científicamente, esto está probado, que sea un sueño de noche. Entonces, esas son las maneras de identificar, digamos, estas señales que nos pasan y que podamos dar cuenta que estamos transitando un estado de estrés. Bien. Bueno, o sea, es que hace poco me tocó ir a una consulta con el médico y me sorprendió, porque lo primero que me pregunta la doctora, le digo, bueno, que le conté un par de cosas que por ahí me estaban pasando, que obviamente por esa razón me fui, y lo primero que me consulta es, ¿y cómo estás durmiendo? Me sorprendió la pregunta y le digo, bien, de noche, me dijo. Sí, ah. Y ahora veo a qué se refería, qué estaba indagando, a ver qué estaba pasando con eso. Así que está bueno. ¿Cuáles son las señales por ahí más fuertes fisiológicamente que yo puedo sentir? Que decir, bueno, capaz esto es estrés, o sea, por ahí veo personas que me dicen, me duele la cabeza todo el día. O que a determinada hora le duele la cabeza y que es un dolor que le parte, eso es estrés. También ahí hay que ver, por ejemplo, bueno, siempre que pasamos por situaciones así, es importante siempre acudir al médico, como vos estás contando que te fuiste al médico y bueno, te hizo ciertas preguntas, siempre pasar por una evaluación. Ante algo que sentimos en nuestro cuerpo, nunca, digamos, actuar nomás o tratar de que algo va a ser pasajero, no. Tratar de consultar, asesorarnos con los profesionales que justamente tenemos las herramientas para brindarle y decirle, esto significa. Porque siempre cualquier problemática, cualquier patología o cualquier estado, por ejemplo, el estado de estrés tratado a tiempo, puede ser algo que no causa grandes daños en nuestra salud. En lo fisiológico, porque, por ejemplo, una persona que, como decís, es recurrente su dolor de cabeza. Puede ser múltiples factores, puede ser, pero siempre es porque, no sé, me pasa una situación estresante en mi ámbito laboral y vuelvo y a las 3 de la tarde, no sé, me duele la cabeza. Pero es porque en ese momento pudo manifestarse en nuestro organismo. Le dimos tiempo para escuchar lo que me está capaz. La cabeza le dolía desde la mañana, de la situación estresante, pero es cuando la escuchamos recién a nuestro cuerpo. Y una de las cosas que pueden ser graves, es justamente, como decía, despertarse una diabetes. Claro. Despertarse, por ejemplo, la presión alta. Por ejemplo, también esto de, sentimos, por ejemplo, una presión en el estómago cuando estamos, por ejemplo, ante unas situaciones estresantes. Atento a esas cosas, a esas señales del cuerpo. Claro. Ese cuerpo, me duele, me duele. Claro, porque, ¿qué genera la circulación? Nosotros, cuando le exigimos a nuestro organismo la circulación en las extremidades, como le contaba, que es el mayor oxígeno, que está circulando, bombeando más rápido la sangre, no está llegando acá, justamente en el estómago, cosa que hace que el estómago, que es el que recubre de capas, y que sabemos que en nuestro estómago liberan siempre varios ácidos para combatir todos los alimentos, ¿no? Entonces, le estamos haciendo falta, entonces, no está pudiendo responder como debe. No hace su trabajo, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen las famosas úlceras, porque le estamos exigiendo, entonces, los líquidos. Cuando salen, se manifiestan en nuestro estómago, no podemos, no tienen a qué combatir. Entonces, comienzan los pequeños agujeritos en nuestro estómago, ¿no? Que es la famosa úlcera, dolor. Vamos a consultar. No, tiene una. ¿Y qué produjo? El estrés. Entonces, tenemos que dar cuenta de estos síntomas que son muy importantes y que pueden convertirse en síntomas graves, porque no tratados a tiempo, justamente, nos pueden generar otras patologías, despertar otras enfermedades que quizás no la íbamos a tener si podíamos dar cuenta a tiempo o poder manejar las situaciones estresantes de otra manera, ¿no? Digamos que el cuerpo, de alguna manera, es un filtro entre las situaciones que vivimos, que recibimos, que podemos pasar en el trabajo, en la casa, afuera, situaciones, y nuestro cuerpo termina siendo un filtro, ¿no es cierto? Totalmente. Y un filtro que termina, si no lo podemos sacar de vuelta, ¿no es cierto? Puede terminar en una enfermedad, puede terminar en situaciones de úlcera y demás. Ahora, yo creo que hay un tema clave hoy en día que es la cuarentena. La cuarentena hizo que, como hablábamos con otra invitada en algún momento o en otros programas, como que empiezan a sacar situaciones, asperezas dentro de las casas, las relaciones, y en eso quería preguntarte, Carla, cómo, si podemos partir, cómo funciona una mujer estresada, por ejemplo, ¿no? Cómo funciona un hombre estresado. Totalmente. Y hay otro mito, ¿no? Que decimos, los niños se estresan. Sí, se estresan. Entonces, empecemos por la mujer. A ver, ¿cómo reacciona una mujer estando en casa de repente, 100 días de cuarentena, teniéndole a los chicos estudiando ahí, al esposo que está ahí, que antes se iba a trabajar, o la mujer que se iba a trabajar y volvía? Ahí está. La mujer estresada, ¿cómo funciona? Bueno, en base a todo lo que ya le he explicado, bueno, que son las señales, la mujer básicamente tiene, por ejemplo, la habilidad, la capacidad de comunicar más sus emociones. Por eso podemos, en la casa puede ser más visible cuando la mujer, por ejemplo, se encuentra tensa, nerviosa, o pasando por una situación que la tiene altera. Se nota. Se puede notar. No, 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 es por decir, en cuanto, por ejemplo, tiene cuestiones por ahí de alzar la voz, algo que no es una cuestión, más bien es algo impulsivo de reaccionar, no, es algo que le sale como un instinto que alza la voz, o por ejemplo, se pone a hacer limpiezas en profundidad, para descargar, porque, como yo decía, es un exceso de energía en nuestro cuerpo. Entonces, necesita liberar todo eso, y por ahí son momentos de concentrarse, porque una de las cuestiones, cómo controlamos el estrés, es cuando nos deligamos y hacemos una tarea fuera de esta situación perturbadora, fuera de la situación de tensión, entonces derivamos nuestra atención a otras cosas, entonces ahí esa persona, la mujer, por lo general, siente que va recobrando la calma, la estabilidad, puede volver a su estado, digamos, de ánimo, digamos, que estaba anteriormente de esa situación que le alteró. Bien. Esto podría ser, Gonda, los ataques de limpieza, que por ahí dan una o dos veces al vez que hubo. Totalmente. Y ni hablar lo que justamente hablábamos de la pandemia, cómo estamos todos en casa, dónde nos conectamos, dónde bajamos las rutinas, dónde tuvimos que, por ejemplo, estos espacios de conversar, de mirarnos, de hacer la tarea con los chicos, de atenderlos, fue bajar 100 cambios, ¿no? Y eso nos hizo conectar y ver otras cosas de la casa, qué estaba funcionando, qué le pasa a mi hijo, qué le pasa a mi marido, ni hablar por ahí si se convive con la suero, el suero o lo que sea en la familia, porque sabemos hoy en día también la situación que me pasó por el consultorio, tener historias así por ahí de los pacientes que justamente ya no podían pagar dos alquileres y se tuvieron que ir a vivir a la casa de un familiar, porque, como sabemos, esta situación de pandemia que hoy en día nos toca vivir a todos, alteró la cuestión económica, que eso es una situación que despierta muchas veces estrés porque no poder solventar ciertos gastos que habitualmente estaban acostumbrados o eso, te genera una inestabilidad, una desesperación o la angustia, ¿no? Y también todo lo que sabemos por ahí que capaz otro profesional ya comentó que volver a estar en un... Somos un sujeto social nosotros, estar en casa, estar encerrados, no tener esa libertad que teníamos antes de poder ir a comprar algo, salir, reunirnos con amigos, hacer, no sé, ir a caminar a la costanera, hacer ciertas actividades que eran tan cotidianas para nosotros y comunes que lo hacíamos así como nuestra voluntad fluía y hoy en día todo eso tiene un protocolo, tenemos que regir ciertas normas, tenemos que cumplir, pasamos más tiempo en casa, entonces es un cambio total en nuestros hábitos, es tratar de implementar otras estrategias para, por ejemplo, llegar a fin de mes, hacer otros trabajos, convivir con otros familiares, como decía, por el ejemplo que me sucedió de la experiencia del consultorio, por ahí tener esta historia o que me acudan de la demanda que surge hoy en día de que aumentan los consultorios de nosotros los profesionales, tanto médicos, psicólogos y así otros profesionales, es el tema de readaptarse a toda esta situación, reinventarse en esta situación de pandemia, y eso es lo positivo, y es un mensaje que lo quiero transmitir, es que si bien todos nos estamos reacomodando, pero tenemos que tener y valorar nuestras capacidades de poder hacerlo, no quedarnos ahí que estamos pasando en el problema en sí, sino tratar de buscar otras estrategias que justamente la podemos construir con un profesional, el área psicológica, etc., un médico, inventar otras estrategias, hay solución, solo hay que tratar de direccionar cómo la modalidad de hacer, podemos trabajar de casa, yo por ejemplo implementé el Zoom con los niños, mis pacientitos, sino otras estrategias, por ahí no son, tenemos que adaptarnos, primero nos provoca algo todo esto, pero después nos vamos adaptando lentamente y vamos aprendiendo a convivir con todo esto. Digamos que si lo planteamos en la pandemia, en la cuarentena, si recibimos un poco de estrés, podemos convertirlo en un estrés positivo, digamos. Totalmente, sí, siempre que se pueda, por ejemplo, una de las mayores cuestiones en el estrés es como digo, identificar la relajación, por ejemplo, pero hoy en día cosas que por ahí pensaba para transmitirla a nuestro público es escuchar música, porque el estrés tiene que ver con todo cuestiones hormonales, hormonas que se disparan, ¿no? Y tenemos que activar esas hormonas de la felicidad, la hormona del placer que nos hace sentir. Y acá quiero decir algo importante, disculpa que te corte, el chocolate activa la hormona de la endorfina, estamos en la semana de la dulzura, así que vos estás al otro lado. Aguante el chocolate. Les voy a comprometer a todos los maridos, a los esposos, a las parejas, regálense, coman chocolate y sean felices. Hasta mañana. No, 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 moderadamente. Moderadamente. Porque después la balanza nos pasa a facturas. Salimos a la cuarentena, salimos medio, hoy veía un perrito, hacemos un paréntesis, un perrito y decía un meme, después de la cuarentena y el perrito, y yo así, todo, todo, se iba a todo. Todo, ya, se acordó también. Tremendo, tremendo. El que no subió de peso en la cuarentena y no, tampoco mujeres se estresen por subir de peso en la cuarentena. Ya se va a volver. Ya se habilitaron los gimnasios. Ya podemos caminar, ya podemos salir. Sí. Un par de kilos que es. Así como vienen, se van y si no se quedan y bueno, no. Aprendemos a convivir. Dijo la psicóloga, se aprende a convivir. Hay que aprender a... A escuchar música, a exteriorizar y a sacar lo mejor de este estrés, un estrés positivo, como decía Carla. Sí. ¿Cómo reacciona un hombre? Porque un hombre es como que es más básico, ¿no? Es más predecible en muchas cosas. Pero no, quiere decir que no padezca estrés, ¿no? Entonces, imagínate yo, mi suero ya se jubiló, era camionero, él se iba, él vivió como como una etapa diferente, como todo jubilado, trabajar constantemente, esto, si bien la cuarentena no es jubilación, pero son 100 días en casa, más de 100 días en casa, venir y de repente encontrarte con nuestra casa, con que ya no haces lo que sabes hacer, quizás afuera con lo que haces mayormente, ¿cómo se reinventa un hombre? ¿Cómo recibe el estrés de estar en la casa? y cuáles son las herramientas que podemos darle a las personas, a los hombres que están del otro lado, decir, por este camino voy para salir un poco de este estrés. Totalmente, bueno, sí, también pasa por estrés, como decía, los niños también pasan, el hombre también está expuesto a esta situación, obviamente, y más que como hablaba anteriormente por una cuestión cultural, imagínate este hombre adentro de casa tantos días sin poder producir, sin poder ir al trabajo o ir al sostén de la casa, porque está la cuestión cultural del hombre el sostén, pero el hombre como saben, no comunica mucho sus emociones, por ahí es más tardío descubrir y saber qué está pasando o sufre o padece estrés, ¿no? Pero esto lo podemos hacer ya en un tiempo un poquito más avanzado porque justamente el comunicar sus emociones sería como una debilidad, ¿no? Y o no me puedo también esta creencia que no, porque soy hombre no me puede pasar las cosas, no puedo decir que me siento angustiado o o que tengo algún problema o no sé resolver esta situación, ¿no? Entonces justamente por ahí como sugerencia lo que puedo decir que quién está al lado si algún familiar o su pareja o si justamente no tiene una pareja o es una persona cercana que pueda percibir que nota que lo siente cambiado que siente que algo está pasando poder preguntar, ¿no? Poder charlar que se dé ese espacio de charla, preguntar a ver, ¿te está pasando algo? o por ejemplo la pareja o los padres, etcétera, alguien que pueda preguntar si algo le pasa, ¿no? Y en caso que sí sea, ¿no? que está pasando por algo tratar, como siempre digo, brindarle la contención en primera instancia, la escucha, hablar, tratar de esto, transmitir que es algo que va a pasar, que va a ser pasajero, que se va a poder salir de esa situación, que puede contar con los otros, que no es que está solo, y que también hay profesionales que lo pueden ayudar en caso que el familiar, persona cercana, padres, o algo, le falte recurso para decir, ¿puedo ayudarte en esta situación? Si faltan los recursos, eso que mencioné recién, podemos decir, ¿querés que te acompañe? Vamos a ver un profesional, alguien que lo pueda asesorar mejor y que pueda tener la evaluación y decir, está pasando por esto, se trata de esta situación, vamos ahora a ver cuáles serían los objetivos a trazar para tratar de revertir este cuadro. Claro, como que el primer punto sería entonces identificar de dónde viene el estrés, qué es lo que me está estresando, qué es lo que me está preocupando y con eso, me acuerdo de una frase que decía, ¿no es cierto?, que lo primero que tenés que hacer para solucionar un problema es identificar que tenés un problema y aceptar que tenés ese problema y ahí recién vas a poder empezar a tratarlo y demás. Totalmente. Entonces, por ahí, ¿no es cierto?, la ayuda del profesional y a mí me tocó ir en alguna oportunidad a un psicólogo y sí, o sea, uno dice, wow, pero me voy, me pregunta todo de mi vida, no me dice nada, pero a veces sentimos eso en sí, el fin, la finalidad es llevarnos a darnos cuenta y bueno, ustedes mediante las técnicas hacen ese testeo de decir, bueno, a esta persona le está pasando esto, por esto, aquello, lo otro, y demás. es identificar el problema. Totalmente. Y otra cuestión importante que, como remarca Carol, que identificar que me está pasando algo, quiere decir que también no somos perfectos. Claro. ¿Qué me pasa entonces? Y una cosa muy conectada al estrés, esta cuestión, esta búsqueda de todos los seres humanos de la perfección. Somos sujetos imperfectos y está bueno serlo porque tenemos defectos, tenemos, y también tenemos virtudes y poder decir, esto no sé hacer o no puedo alcanzar esto, pero lo puedo hacer de esta otra manera. Somos imperfectos y aceptarlo es un gran paso y también ya me previene de ponerme en ciertas situaciones de estrés y digo, ah, no, esto es realmente, pero puedo pedir ayuda, ¿no? Esa es la clave. En ese sentido, por ahí los hombres no nos permitimos eso, ¿no? Como que, no, 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 yo sé hacer, no podemos equivocar, pero pasa lo que vos decís, pero el tema de la cuarentena, puntualizando el tema del hombre, el psicólogo social del hombre era la pesca, el fútbol, los fines de semana, el asado, los amigos, el tereré con los vecinos y el mate, este, entonces, ahí el hombre charla tranquilamente, habla, y vuelve a la casa, una seda, distendido, ahora, no todos los problemas se resuelven de esa manera, digamos, los tres, sí nos podemos relajar, algo que vos decías, clave, que para repasar un poquito el tema de las emociones, estamos distendidos, todo bien, pero el estrés sigue estando, ¿no? Y yo conozco mucha gente que por ahí me comentaba, che, vos tenés un problema de estómago, yo estoy con una úlcera, el médico me dijo esto y no sé dónde es, por eso es clave lo que están del otro lado, identificar esas cuestiones como hombre, decía recién la psicóloga, no somos perfectos, ¿no? No podemos equivocar, de hecho, lo hacemos más de lo que nos damos cuenta y en ese sentido, este, relajarnos, relajarnos y más en la pandemia, enfocarnos, ¿no es cierto?, en eso y decir, poder pedir ayuda, poder pedir ayuda, esa es la clave total, pedir ayuda a los que tenemos cerca, a un profesional, porque en ese momento sentimos que, nos sentimos acompañados, bien, y esa es, re importante, que no estás solo, que alguien te pueda apoyar emocionalmente en ese momento, sostener, entonces, hace que la persona ya tenga otra visión del problema, y como decís vos, por ahí antes, lo que surgía mucho, la persona que, del hombre en sí, por ahí esta cuestión de tomar en exceso, por ejemplo, en momentos en que estaba estresado, sabemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso, tomar en grandes cantidades, por ejemplo, en esas juntadas con amigos, o el tabaco, sabemos lo dañino que es para la salud, el consumo, entonces, esos también son factores que nos dicen que, bueno, a ver, dónde estamos delegando, dónde estamos haciendo foco de nuestro problema, estamos derivando en esa sustancia que en sí pueden agravar nuestra salud, pero no nos van a proporcionar un bienestar, poder salir de ahí, sino que es como que silencian por el momento la situación, pero por eso es importante charlarlo, hablarlo, trabajarlo, porque no tenemos que silenciar cuando aparecen las señales, los signos, síntomas, sino que hablarlo, exponerlo para realmente resolverlo, porque si no, sigue estando, si no, sigue estando, como decir, ¿qué hago? y si acá, como decimos, no identificamos, no pedimos ayuda, todo lo que viene mencionando, entonces va a seguir existiendo la perturbación, va a seguir existiendo la tensión, el malestar, pero ¿qué más fácil sería si tratamos de tratar de solucionar eso? No patear para mañana, no patear para después, porque puede desembocar en algo peor. Totalmente. Entonces, hablamos del hombre, de la mujer, cómo funcionamos, lo que pasa, el estrés es el estrés acá en la China, en todas las edades, eso lo estuvimos hablando y lo sabemos. Ahora, hay un mito, que sería bueno que podamos aclarar con vos, que sos, entendí, profesional en este sentido, los niños se estresan, porque hablamos con mamás, no, que se va a estresar, que se levanta, toma la mamadera, come, juega, baila, salta, se va a dormir, duerme, como, no sé, los niños se estresan, ¿cómo pensás, o cómo nos podés, cómo pensás, o cómo nos podés decir que pasaron la cuarentena a los niños, con todo esto de estudiar en casa, diferente, ¿cómo pasaron los niños? Bueno, primero decir que sí, se estresan, porque también es un niño, es clave entender esto, se estresan los niños, sí, por supuesto que pasan por situaciones estresantes, porque es también un sujeto, un individuo que tiene emociones, le pasan cuestiones psíquicas, físicas, entonces estamos hablando que sí, obviamente que se estresan, imagínate que los niños, por ahí esta creencia de que está en una etapa a la infancia, ¿no? No necesariamente, y por eso quiero aclarar que es una etapa feliz, no necesariamente tiene que serlo, que claramente no tiene mayores obligaciones, como decís vos, ¿cómo se van a estresar si no tiene que pagar cuenta, no tiene que ir a un trabajo, no tiene que exponerse a algo? Entonces decimos, no, imposible, ¿qué le estará pasando? Y sí, pasa que se estresan, por ejemplo, cuando tienen que exponerse a ciertas situaciones novedosas y que tienen que experimentar otros ambientes cuando empiezan la escolaridad, el momento clave del desapego de la mamá, papá o algún familiar que esté a cargo de la crianza y ese primer día de jardincito donde le tenés, él tiene que quedar en un lugar nuevo, ¿no? Ver caritas nuevas, socializar, ella no es mi casa, no estoy en mi mundo protegido, de contención, entonces, esa es una de las primeras que podemos, por ejemplo, le puedo transmitir al público que es una de las primeras situaciones que sí pueden ser vividas en la mayoría, los casos, no siempre, porque hay niños que son súper sociables, le encanta, van, vienen, ¿no? Pero hay otros que lo viven, realmente lo padecen a ese primer día de jardincito, de dejar ir a mamá, no la voy a ver por un rato, porque primero es un periodo de adaptación y después ya va siendo un poquito más, un poquito más, pero igualmente nos deja de tener esa connotación por ahí un poco estresante. Entonces, ¿cómo reacciona o cómo nos damos cuenta como padres, y esto también para las personas que están ahí, los padres que están atentos a ver que nuestros hijos se pueden estresar? Yo escuchaba documentales, yo escuchaba profesionales que hablaban que desde que nacen, desde que están en la panza, ellos ya pueden estresarse, dependen del ambiente, la atmósfera de la casa, si los padres no están pudiendo resolver situaciones de estrés, transmiten y los chicos reciben esa situación. Ahora, entonces, ¿cuáles son los síntomas que podemos identificar en nuestros hijos, tengan la edad que tengan? Como decir, son señales de estrés. Bien, bueno, una de las señales que por ahí tenemos muy en cuenta también cuando llegan al consultorio, los papás también hacer un recorrido, ¿no?, como es un día habitual de ese niño y por ejemplo, los papás más que nada que lo conocen pueden dar cuenta de esto de que, por ejemplo, como había explicado, también pueden padecer alteración del sueño o por ejemplo, en ciertos momentos largarse a llorar, los famosos berrinches que no sabemos qué le pasó si todo está a su alcance, pero es algo que pareciera que está faltando. entonces, tenemos que tratar de, bueno, como decía, identificar eso y preguntar la mamá, acercarse, preguntar si algo le está pasando, por qué estás triste, por ejemplo, uno de los signos es la tristeza, se sienten con poco ánimo, por ahí jugaba antes y de repente volvió a casa y no está jugando o está acostado en un lugar de la casa donde él quizás se sienta más confortable, entonces podemos dar cuenta que algo sí está pasando. ¿Sabes qué? Con esto que vos decías me estoy acordando de la vez que mi papá hizo así una intervención fuerte con respecto a, sin conocimiento, ¿no es cierto? De lo que era el estrés y demás, pasó una situación de bullying en el colegio, entonces, como que estaba rara y me acuerdo mi viejo se paró y me dice, o se fue hasta mi habitación y me dice, ¿qué te pasa vos, Guayna? Porque vos no sos así, algo raro te pasa y fue el tratamiento psicológico más efectivo que recibí, ¿no es cierto? Y esa contención de mi papá y bueno, obviamente en su momento no supe expresar lo que me estaba pasando y me tomó un tiempo y me dijo, dije, yo me voy a quedar acá, se sentó en el borde de la cama y me dice, yo me voy a quedar acá hasta que vos me digas qué te está pasando, ¿no es cierto? Y se tomó su tiempo y en ese momento no salió pero más adelante sí salió el que ahora es esa intervención de los padres, ¿no es cierto? ¿Cómo es? ¿Cómo debiera ser? Ante esto lo que vos contás es como el acercamiento, ¿no? ¿Qué te está pasando? Preguntarles. La contención, digamos. Claro, la famosa contención que a veces puede ser esto, contener, puede ser de múltiples maneras, con un abrazo, me siento al lado, te doy una palabra, de aliento, ¿no? Muchas maneras de contener y esto de preguntar por sus emociones, ¿qué te está pasando? ¿Te sentís triste? ¿Algo pasó en la escuela? ¿Entendés? Y por ahí, si no lo puedes llegar a poner en palabras, dar ejemplos de uno, mirá, a mí me pasó tal cosa, el otro día, viste que me puse nerviosa, bueno, ahí mamá o papá estuvo en tal situación y después se me pasó. Bueno, contame, a ver, ¿a vos te pasó algo así, similar, parecido? Siempre un lenguaje que ellos nos puedan entender también, ¿no? Que bajemos al nivel de ellos y que, o darle ejemplo a algo de un dibujito, hoy en día que son muy didácticos y ellos le llegan más, entonces es una manera de implementar y saber qué le está pasando. Por ahí puede ser algo, como decía, un estrés positivo, pero que no se convierta en el estrés negativo, ¿no? Para ellos, porque si no, después tenemos que no, no quiere ir más a la salita y no sabe, nunca preguntamos qué fue lo puntual que le pasó en la salita, ¿no? Por ahí vino un compañerito que tiene mucho más cancha, vino, le sacó un juguete y eso ya fue algo por ahí tenso, estresante y no, yo no quiero, como que ya entra en su cabecita, me siento seguro en mi casita, con mi juguete, nadie me quita si no tienen hermanitos, ¿no? Nadie me quita mi juguetito, entonces me quedo pancho, tranquilo, no voy más. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan, por ejemplo, el pis en la cama, todos los días amanece la cama mojada, no, entonces hoy no va a ir al jardincito, ya cambiamos los planes, entonces también ojo con lo que vamos hablando enfrente a ellos, porque por ejemplo, ellos captan toda la situación y con esto de la pandemia también, no decir, por ejemplo, ¿no? Pasa esta situación recurrente, la cama mojada, ¿no? O sea, no vamos a dejarle nomás hoy en casa, no sé qué, no, hablar la situación y no cambiar, porque si no, entra un registro de que, ah, hago pis en la cama, me quedo en mi lugar de contención, pancho con mi juguetito, nadie me saca, no voy allá a lidiar con fulanito, chao, no voy más a la escuela, hago todos los días berríncheme o todos los días posibles, después el calchón tenemos que cambiar, no, es un tema, no, ahí se dieron cuenta cómo viene la cadena. Ahora, cerrando, esta situación de la cuarentena familiar, ¿cómo manejamos? ¿Hay alguna herramienta, alguna actividad que podamos hacer si tenemos algo preparado ahí? Bueno, yo le traje algo preparado así para que también los que nos estén mirando en este momento lo puedan hacer que se trata de lo siguiente, yo le voy a hacer ustedes en su pensamiento, en su imaginación, represéntense una situación estresante, de algún momento que pasaron por estrés, que le dio una sensación fea, sí, no, bueno, ¿se pudieron imaginar? A ver, le doy unos minutitos, un minuto, situación estresante. Una situación que pasaron desagradable, algo que ustedes lo pusieron tenso, como que le hicieron alterar el ritmo de la respiración, la circula, tenso, los músculos, todo lo que le vine explicando, una situación. La tengo la... Está bien. Bueno, espero que los que estén en casa ya la tengan. Sí, dijeron, sí, también tienen pensado. Siguen el ejercicio. Ok, bueno, entonces, ahora les voy a preguntar cuando se imaginaron esa sensación, la situación en sí estresante. ¿Pueden localizar alguna parte del cuerpo que sintieron algún en el cuerpo malestar? Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Me pueden mencionar en qué parte? A mí puntualmente me pasó que como que la garganta seguía me siento como que se me siguiera cerrar o me pongo todo tensa en los músculos. Ahora me pasó que sí, como que en la garganta como que se te quiere cerrar. ¿Y no pasa la saliva? Claro, esa sensación de tener la garganta irritada que vas tragando. Bueno, ¿y algo, Julia? Acá, una sensación en el pecho, ¿viste? De opresión. De opresión, así. Bien, bueno, ahora vamos, esa es la primera instancia, ahora vamos al otro paso para revertir esta situación, el mecanismo que debemos hacer para que esto no nos suceda, que sería esta situación estresante que ustedes los dos se imaginaron y los que están en casa se imaginaron también, se la representaron. Ahora, la misma sensación, el mismo pensamiento con esta acá, por ejemplo, Karen me mencionaba en la garganta, no pasa la saliva, Julio la opresión en el pecho. Ahora, te voy a pedir, Carol, que vos te la represente esa misma situación pero con una situación, una sensación en tu garganta que algo está fluyendo, algo rico, algo agradable. Cuando yo cocino, por ejemplo. Cuando yo cocino. Y ahora, que vos, Julio, también esta opresión la sientas como una sensación de libertad. Cuando le decía, yo ya me imaginé cuando la vi a ella por primera vez. Hacen la presión en el pecho. Bueno. Y ahora, entonces, está el ejercicio. Cuando podemos representarnos la misma situación pero con sensaciones diferentes. Algo que le puedo colocar. Ya sea, Carol sentía algo en el cuello, entonces, si ella ya se la representa otra vez la misma situación pero ya la siento como que algo frito me está pasando algo que cocinaste, ya deja de ser y tiene la connotación negativa. Deja de ser negativa. La convertimos en algo más favorable y algo lindo. Y a vos, si sentimos la libertad de que me abro de algo de paz, tranquilidad, ya la misma sensación la pasas a algo positivo. Totalmente. Estrés positivo, digamos. Ya sería algo más positivo. Totalmente. cuando conecta, esto tiene que ver, ¿no? Como quería explicarle para que el público entienda que esto tiene que ver que nuestro cuerpo recepciona todas las señales, ¿no? Todas estas cuestiones y esto se conecta con nuestras emociones en el cerebro. Entonces, que siempre, si estamos expuestos a las mismas situaciones, es estresante, vamos a ese recuerdo, ¿no? Tenemos nosotros, ¿no? Una parte de nuestro cerebro que guarda todos los recuerdos y las emociones, entonces hace que se activa otra vez nuestra sensación. Pero si practicamos este ejercicio de cambiarle por una sensación mejor, positiva, algo agradable que me hace sentir bien, va a hacer que desaparezca esto y que ya tenga otro registro positivo en mis recuerdos y en mis emociones. Entonces voy a, cuando se me presente esa situación, ya voy a implementar otro recurso, ¿no? Voy a poder pensar, activar un pensamiento, ¿no? Responder de otra manera y ya no ponerme tenso o tomarlo como algo desagradable. Claro, o sea, es un ejercicio que podemos hacer donde me empecé a sentir así y también ir diciendo, bueno, pará, o sea, estoy, estoy, sí, en una situación de estrés, entonces tomarme un segundo, ¿no es cierto?, y decir, bueno, me relajo, continúo y sí, es bueno, cuando vos hablabas, ¿no es cierto?, de esa sensación, sí, yo dije, a ver, qué de que me gusta, ¿no es cierto?, bueno, sí, 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 bueno, y otras cuestiones que le quiero para, no sé cómo estamos con el tiempo, estamos ahí, ahora quiero hablar, ahora quiero hablar, ahora empezó el programa, ahora terminó el estrés, te juro, ahora ya estoy más suelta, y que, bueno, con esto que dice Carol de la relajación, una herramienta importante para trabajar esto y sentirnos más relajados es la respiración, cuando podemos y después exhalar, ¿no?, inhalar y exhalar, es una manera que me hace que este fluido de oxígeno, esta energía que va rápido, rápido, se vaya controlando lentamente, por, ¿entendés?, digamos que las emociones no perturben nuestros pensamientos, porque también estamos direccionando nuestro pensamiento a que tenemos que concentrarnos en la respiración, por ejemplo, ay, no me gusta, ¿qué hacer yoga? No, no es lo mío, no, no, entonces, por ejemplo, como dije, poner una música, por ejemplo, poner una cuestión de una comedia que me haga reír, que me haga sentir, entonces, eso puede ir llevando a un control del estrés, y una cuestión última que quiero remarcar al público, es que el estrés no tengo que decir estoy estresado, a ver, ¿entendés?, porque es como que me apropio del estrés, como que lo hago mío, una identificación, soy estresado, y no somos estresados, nos apropiamos, digamos, como que uno se apropia de eso, ahora, mi pregunta es, ¿es tres o es cuatro? No, no, ese es un chiste, y así vamos a ir cerrando, vamos a ir cerrando, este, y si uno tuviera que decir un consejo, ¿no?, un consejo, este, así, en pocas palabras, para ir cerrando, ¿qué consejo le damos a aquel que está mirando al otro lado, a la familia, para los niños, para todos, cómo podemos relajarnos un poco más, ¿no?, cómo podemos terminar, y que toda esta pandemia, saquemos lo positivo, porque hay gente que sabe, no, son, fueron 100 días, 110, 120 días, horrible, sí, porque estuve acá, está pendiente, a ver tantos casos, uy, hoy ya es el día 101, 100, yo ni sé cuánto, tantas malas noticias, que hay, bueno, uno de los, por ahí, recomendaciones, y sugerencias, muy importantes, es, por ahí, este tema, del celular, celular, esto es algo, de que por ahí, queremos, y porque me pasó, hoy, que preparando, tenemos que, hay un momento, que tenemos que hacer, una actividad, que requiere de nosotros, que estemos concentrados, que tengo para mí, me voy a concentrar, y voy a hacer algo para mí, me quiero dedicar, en pintura, hacer la cena, pero no estar pendiente, de esto, y ponerlo, en un modo, silenciado, que lleguen las notificaciones, y por ejemplo, si alguien de nuestros familiares, amigos, no nos entienden, que, ¿por qué no me respondiste, el celular? ¿qué te estaba llamando? No vamos a salvar el mundo, vamos a partir de ahí, que lo que le esté sucediendo, no vamos a poder, porque hay otras cosas, para llamar, por ejemplo, hay 911, otras herramientas, sí, no podemos estar, todo el tiempo conectados, todo el tiempo conectados, al celular, respondiendo continuamente, porque no me permite, que yo tenga un momento, para mí, que es valioso, el momento, que me puedo dedicar, que puedo dedicarle, a mi familia, sentarme a la mesa, conversar, mirarse cara a cara, que es otra de las herramientas, y sugerencias, el conversar, el mirarse cara a cara, entonces, esto es una de las, las sugerencias, que dejo, es, estoy trabajando, no estoy, o poner en estado, en este momento, no puedo atender, porque estoy en el trabajo, y no puedo estar mirando el celular, es un momento para mí, tengo que ejercer mi trabajo, bien, y si estoy todo el tiempo, que te contesto, y si alguien se enoja, explicarle, mira, yo estoy ahora, en tal horario, tengo un eje, tengo mi trabajo laboral, no te puedo responder, y de esa manera, también no estamos, pendientes, de estar todo el tiempo, exigidos, a responder a un otro, que no está todo el tiempo, porque hoy en día, todo el tiempo, nos llegan mensajitos, todo el tiempo, nos están pidiendo cosas, atención, claro, nos volvimos en una demanda contigua, exactamente, entonces, saber frenar, y respetar nuestro tiempo, y dedicarnos para nosotros, o la familia, o hacer algo en grupo, mirar una serie, pero mirar ese programa, asistir a ese programa, no pendiente a un celular, eso sería, dejo que es una de las claves, es clave lo que decís, y para ir cerrando un poco, enfocarnos en casa, con todo lo que vos decías, enfocarnos en casa, poder disfrutar, poder dialogar, tomar un mate, con la pareja, con la esposa, con los hijos, a mí me llevó a plantear, nuevas estrategias, con nuestro hijo Joel, que tiene dos años, ya corre, así que estuvimos, corriendo al patio, hicimos una limpieza atrás, ahora tenemos un patio increíble, para correr, 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 y la verdad que nos hizo muy bien, fuimos creciendo en la relación, también con Carl, decir por ejemplo, vamos a sentarnos a tener un tiempo, porque uno no se da cuenta, uno no se da cuenta, está así constantemente, y uno por ahí, piensa que necesita ocupar su tiempo, y en realidad el tiempo es oro, el tiempo es oro, y cómo enfocamos ese tiempo, es re importante, totalmente, así que familia, realmente ha sido un placer, ha sido un placer estar con ustedes, espero que hayan aprendido, así como nosotros acá, tenemos miles de preguntas, para hacerle a Carla, miles de preguntas, pero bueno, nos va a quedar para la próxima, le comprometemos para la próxima, Carla, agradecidos por nuestra parte, hemos llegado al final del programa, y acuérdense, como decía, como decía ella también, el mundo no se termina, por no responder un mensaje, por no, enfoquémonos en casa, enfoquémonos en ese tiempo de calidad, con nuestra familia, tomando un mate, un tereré, con los hijos, porque estamos edificando futuro, estamos edificando herencia, estamos edificando algo, que va a hacer para, para hacer crecer nuestra familia, para edificar nuestra familia, con el diálogo, para edificar nuestra familia, y eso habla de mucho amor, que yo preste tiempo para mi esposa, que mi esposa preste tiempo para mí, nosotros para los hijos, y ahí vamos edificando, y vamos formando una cultura familiar, en nuestras casas, ¿sí? Así es, así que, bueno, saludos a todos, nos estamos viendo la semana que viene, un programa a full, la semana que viene tenemos, eso, vamos a dar la premisa, la sorpresa, primero agradecerte Carla, gracias por tu tiempo, gracias a ustedes, gracias a, al compañero que vino ahí, a hacerle el aguante, que estuvo ahí, no me acuerdo el nombre nomás, pero, sí, este, y contarles a la gente, lo que vamos a tener la semana que viene, Carla vino a hacer la previa, vino a hacer la previa, a empezar a mechar el tema, atente a los que están del otro lado, ¿sí? Vamos a tener un programa súper especial, como invitada va a estar Alejandra, está Mateas, el viernes 10 de julio, 21 horas, vamos a hacer la propaganda, vamos a, en todas las redes sociales, que puedas compartir con, con todo, porque vamos a estar hablando, de las relaciones tóxicas, ¿viste? Que hoy se habla mucho, sí, me escribió la tóxica, me escribió el tóxico, ¿viste? Como que, y tomando en cuenta, y ahí ya tenemos para otro programa, fijate, seguimos, Pero, este, como que apropiamos, eso es lo que hablamos, apropiamos esas palabras, ¿viste? Total. Apropiamos esas palabras, y decimos, bueno, tengo una relación tóxica, ¿no? Para la semana que viene, viernes 21 horas, relaciones tóxicas también, con Alejandra Stamateas, esto ha sido todo por hoy, que tengan una bendecida semana. Gracias.